El presidente Otto Pérez Molina reiteró hoy su compromiso de buscar nuevas rutas para combatir el narcotráfico durante su intervención en la séptima cumbre de las Américas de jefe de Estado y de gobierno que se celebra en Panamá. El gobernante recordó que hace tres años planteó el inicio de un diálogo de alto nivel que permitiría encontrar respuestas al problema mundial de las drogas. De esta cuenta, dijo, la Organización de Estados Americanos celebró dos reuniones en Guatemala, de las que se desprendieron sendas resoluciones en las que se antepone la persona humana y no la sustancia. Tanto en la declaración de antigua como en la resolución de Guatemala hemos acordado modificar sustancialmente la aproximación al problema al colocar a la persona humana y no a la sustancia, al centro de los esfuerzos de la formulación de la política. Agregó que espera que los países participantes lleven una propuesta de consenso a la Asamblea de las Naciones Unidas en 2016 para controlar y regular las drogas. Así también reiteró su felicitación a Cuba y Estados Unidos por iniciar el diálogo para el restablecimiento pleno de sus relaciones diplomáticas. Hoy celebramos el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos de América y estamos convencidos que es un paso importante hacia un cambio en las relaciones de nuestro hemisferio. Por último, felicitó al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, por su liderazgo para organizar la histórica cumbre en la que participó por primera vez Cuba. Para DCATV informó Carlos Alonso.